Es bueno hacer esta charla porque uno puede expresar todo lo que siente respecto a estos temas, que no se habla mucho en los colegios y uno puede tener toda la confianza y como tipo la liberación de sus palabras que quiere expresar, pero no puede. Me gustaría que fuera mucho más abierto y que se hablaran por lo general con todas las alumnas del colegio, padres, profesores, directores, todo el personal de la escuela, por decirlo así, y para que todos estén abiertos a este tema porque se vive día a día. Me parece bien porque hay que conversar estas cosas, porque no se conversa mucho y no hay mucha diversidad de opiniones en el colegio en sí. Siento que está recién comenzando. Una forma de enfocar la forma de educar y la forma de crecer y empezar en los colegios es esencial porque estamos hablando del futuro de Chile, de los niños. Creo que las niñas quizás a través de nosotros van a encontrar una fórmula como para solucionar quizás problemas puntuales después de que conversemos con ellas. La actividad me pareció interesante, me gustó porque hubo respeto, pudimos dar nuestros puntos de opinión y me gustó mucho porque vamos a ayudar a nuestras niñas. El deseo de mi corazón es que podamos escuchar más a las chicas y orientarlas. Gracias. 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 Gracias.